Aventura Amor, escucha las palabras del hombre Si hay este un sueño que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se no me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como muero El fin de la volada tú saliste en la hora hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste a querer también se no me enseñaste a querer también se no me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero No, no, no